La historia de la República Dominicana se escribe a través de grandes personajes que encabezaron luchas heroicas y momentos memorables y muchos de estos fueron protagonizados por mujeres. Es en este mes de marzo donde continuamos celebrando a la mujer y recordamos algunas de las líderes emblemáticas que no debes de olvidar. En esta oportunidad iniciamos recordando a la primera combatiente en línea de los barrios populosos de la ciudad de Santo Domingo, la guerrera Tina Bazuka, una de las heroínas de la Guerra de Abril, quien en su momento se dedicó a preparar bombas Molotov en los patios y callejones de la calle Baltazar Álvarez, una guerrillera sin miedo a las consecuencias y decidida a hacer el trabajo que en aquel momento pudo haberse considerado trabajo de hombres. Asimismo, conmemoramos a Minerva Bernardino, diplomática dominicana y promotora de los derechos de las mujeres en el ámbito internacional. Esta valiente fue una de las cuatro mujeres que firmaron la carta original de la Fundación de las Naciones Unidas en 1945. Y no obstante a esto, fue la primera vicepresidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y primera vicepresidenta de la UNICEF, finalizando con la bella y emblemática María Montez, actriz de cine dominicana y la primera en el país en llegar a Hollywood, conocida como la reina del técnico color. Montez se edujo a las grandes pantallas y puso en alto al país en el extranjero. Y así construyeron historia, que en su momento se pudo ver como un acto diminuto dentro del gran mundo, pero que marcaron el punto de partida para muchas otras cosas. Les recordamos que todo este mes de marzo continuamos conmemorando a la mujer dominicana, reviviendo así algunas de las que tendemos a olvidar en la historia. Gracias por ver el video.